¡Ay, qué rico es para mí! ¡Suscría por qué fijar! ¡Suscríbete a bailar! ¡Puntos vamos allá! ¡No está bien para cantar! ¡Viva, viva, fiesta! ¡Se vende un mojito! ¡Se vende un mojito! ¡Es circulare! ¡No se vende un mal amare! ¡Se vende un mojito! ¡Es suerte un mojito! ¡Es circulare! ¡Vara a bailar! ¡No se vende un mojito! ¡Es la otra parte de la ley! ¡Es la otra parte de la ley! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Suscríbete a bailar! ¡No se vende un mojito! ¡Es circulare!